entonces no puede avanzar, si vamos ahí Jaden llega hasta el tope, lo máximo y si y estamos aquí chicos en un nuevo vídeo jugando Spiral Roll, este jueguito es muy divertido se trata de como si fuera un carpintero o sea o la herramienta de un carpintero taladrando madera talando madera miren ah bueno pero tú le cambiaste Jaden le cambio el avatar al parecer porque es una herramienta diferente y vamos si Jaden no hubiera instalado bien esa madera entonces no puede avanzar, si vamos ahí Jaden llega hasta el tope, lo máximo y si si chocas con el metal pierde, si chocas con la pared pierde, ahí con los cerruchos pierde, pierde Jaden fiel, pierde Jaden Edvie, pierde Jaden una bolisada Oh si... Ajaaaa, AJA ... y vamos el dedo ataco vela ¿quien lo atacó? el dedo cuéntalo, tan grande es notable, diré que es pequeño ahí, ahí, muy bien, pequeño pequeño sí, se ganó sus puntos, ganaste ahí no puede darle pequeño Jay, pequeño Jay no se llevó de mí y vamos el Vega Jay es un chico fuerte y otro espira roll dice Jay, pro, conta, pro canasta, vamos Jay, por el modo no hiciste nada vamos, pro la pared ahí vamos y sí, fue una super vamos sí, ahora Jay el mega, super, ultra no, que hacen pro Jay, pro, pro que hacen el pro vienen los cerruchos que están pasando viene Jay que va a destruir la pared sí, vamos vamos Jay el super, mega, ultra el super, mega, ultra el máximo, ser pro pero, 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 jay jay está pro, pro wow, la ultra mega vamos esta es una rueda de madera jay 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 oh, oh vamos Jay suelta un jackpot vamos con su siguiente vamos a ver ya está pasando todos los niveles jay 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 nuevamente vamos tiene tiene mil cuatrocientas monedas ahí están los los avas que se pueden jugar ahí se acabó? no es que hago una oportunidad dice jay si vamos jay pequeña pequeña, si, es muy grande, es muy grande te dije vamos suéltalo, es que no, ahí debes ser pequeña también pequeña, ahí, ahí chocaron jajaja, hey lo hizo, pero eso fue una suerte de jay ahí este es el peor, jay de mamá dice que el es pro, pequeñita ahí nos dio tiempo, pequeña es que es pro, vamos jay, solta y... solta a chinoera jackpot vamos entonces estamos en otro nivel jay ya cuanta jay, ahí hace un pequeñita que te hace pequeña ahí, pequeña si, vamos a ver segundo que ya no hay aquí girala de agua jay jay, claro, es el muro si, jay, claro, es el muro si no, se barata el muro antes de llegar, entonces no puede pasar vamos jay, a ver ahí, pequeña y bueno, este, este no es el peor ahora muro es pro, no es pro, Peak Project 45 ahora muro es pro, Peak Project 4 God el más, duro, jay, ahora es mas que Pro el más éramos, de verdad es pro, la pared, vamos va a tumbar el muro, sí, dale, lo puedo, ahí lleguen, vamos, ahí suéltala, ahí podría hacer una más grande, ahí, una pequeña, sí, el más pro, otra, 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 suelta, fue muy rápido, ahora lleguen, grande, bueno, le dio tiempo como quiera, vamos, pequeña, pequeña, sí, y vamos, ataca, y viene la mega, quedó hasta arriba, super mega ataque, debajo del árbol, de la rama, se tumbó, vamos, ahí, 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 pequeña, 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 tiene que ser pequeña para que puedan entrar ahí, si, vamos, pequeña, ya, que ya, las hacen muy grandes, ya saben, ahhh, este, 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 esto es mi tú, ok, dice Jake que yo nunca lo entiendo, ahhh, otra vez, el ganador, viene ahora la ultra mega rueda de madera, Hay que tirar al agua, a ver. Y... Aquí. Ok. Y ahora... Máximo. Bien chicos, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Así que despídete, Jay. Adiós, chicas tardes, mamá y mamá. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Pa, y yo amo mucho. Oh, dice Jayden que sí, vamos nosotros, ya saben. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pensarlo, eh. Bye.